Bueno, este, fui nominado por mi esposa a hacer el cubetazo de agua fría, tarde o temprano tenía que llegar y pues ya llegó, ¿no? Entonces, este, yo voy a retar a mis sobrinos Jorge Vaquera y Mario Vaquera para que hagan esta noble causa y hagan la donación. Este, yo no lo esperaba la donación o el reto, así es que al ratito voy a hacer mi donación, lo prometo. Y tiene 24 horas jóvenes sobrinos para que hagan la cubeta y la donación, ¿ok? ¿listo? Ok, ahí vamos, ahí está el agua con el viejo. Este, ok. No veo. No sea tramposo. No, quítaselo. Como Iron Man. Iron Man. Iron Man. Bueno, ¿qué es? Ok, listo. El de la bicicleta, ¿no? No, ¿no? ¿No? Ok, listo. La risa. Échale. Le echó bien poquitos hielos al suyo, que tramposo. Ah, qué rico está. Tramposo. Cheater. Cumplido. Ya.